Mi mujer ya me está consumiendo Se destruye comer, comer en mis sentimientos Comer en me está cayendo Comer en me está comiendo Pero no, pero no me escuchas En la tumba mi palabra se quedó Soy el malo que cayó por mi mala suerte Me dejó querer todas las dos Porque yo lo sé, porque yo lo sé Me dejó querer todas las dos Porque yo lo sé, porque yo lo sé Comer en me está comiendo Comer en me está comiendo Vuelve a mi lado Vuelve a mi lado Vuelve a mi lado Vuelve a mi lado Destruye comer, comer en mis sentimientos Comer en me está cayendo Comer en me está comiendo Pero no, pero no me escuchas En la tumba mi palabra se quedó Soy el palo que cayó Por mi mala suerte Por mi mala suerte Comer en me está comiendo Vuelve a mi lado 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 Quiero llorar Quiero llorar No tengo lágrimas Nada, ya no me queda nada Me destruye el corazón También me destruye el alma Me ha dejado y asignado Al que he perdido hasta la calma Nada, nada Ya no me queda nada Me siento desamparado Ahora yo estoy en la calle Solo me queda el culpado De mi amigo Soy Omar Vuelve a mi lado Vuelve a mi lado Vuelve a mi lado Y a mover la colita A ver, a ver A mover la colita Si no la mueve Se te va a mover manita A ver, a ver A mover la colita Si no la mueve Se te va a mover manita La mueve el tiburón Y la mueve la ballena La mueve el cocodrilo Y tarta la guía en la selva También la mueve mi perro Para que le tire un hueso Y la mueve el pato tonal Cuando se mira al espejo Hay que mover la colita A ritmo de esta canción Pa' que se vayan las penas Y se alegre el corazón A ver, a ver A mover la colita Si no la mueve Se te va a mover manita Dulce poder A ver, a ver A mover la colita Si no la mueve Se te va a mover manita Si no la mueves Se le va a poner malita Ja, 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 ja Señorita, pero suave, vas a golpear a tu compañero, suavecito, dije Vamos a seguir más chévere, aunque es más suavecito, ¿sí? Ahora con el coro de la colita que dice así A ver, a ver, a mover la colita A ver, a ver, a mover la colita Si no la mueves se te va a poner malita A ver, a ver, a mover la colita Si no la mueves se te va a poner malita La mueve la sirena y el caballito de mar Y la mujer maravilla al bailar con Superman Pa' que se bañe en la espera y se alegre el corazón Vamos todos a moverla al compás de esta canción A ver, a ver, a mover la colita Si no la mueves se te va a poner malita A ver, a ver, a mover la colita Si no la mueves se te va a poner malita Dulce poder A ver, a ver, a mover la colita Si no la mueves se te va a poner malita A ver, a ver, a mover la colita Si no la mueves se te va a poner malita A ver, a ver, a ver, a mover la colita Vamos a mover la colita Vamos a mover la colita A ver, a mover la colita A ver, a mover la colita Una vez en una fiesta Tocaba yo mi trompeta Cosas que suceden a diario Mientras veo en una mesa Un hombre solitario Que me mira con tristeza Cuando termina la fiesta Cuando termina la fiesta Aquel hombre se me acerca Y dice concierto de él Wilfrido Dame un consejo Wilfrido Dame un consejo Que estoy ante ti llorando Y mírate en el espejo De lo que me está pasando ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será mi querido? ¿Qué será? En una fiesta que tú tocaste Allá en mi pueblo natal Yo conocí a una muchacha Y la llevé hasta el altar El lunes la conocí El martes la enamoré El miércoles me dio el sí Y el jueves con ella me casé El viernes fue la luna de miel Ella me amó y yo la amé Pero el sábado con otro se me fue Y el domingo me quedé Solito en el hotel Se quedó Miguel 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 solito en el hotel ¿Qué será? La corona y el vestido Ven, espera, ven, tela, Miguelito, ven Y ahora que hago yo, Will Friedman Con el velo, la corona y el vestido Ven, espera, ven, tela, Miguelito, ven Y ahora que hago yo, Will Friedman Con el velo, la corona y el vestido Ven, espera, ven, tela, Miguelito, ven Con el velo y la corona de aquella mujer Y pensar que me enredé a un 20% Pa' comprarle a esa mujer ese apartamento A una mujer traicionera no se le compra nevera Ni vestido, ni cartera, ni en Navidad un arbolito Hay que mudarle en un patio con su mueble de palitos Un armario sin vitrina y una cama colombina Que pase la vida enferma, que no coma, que no duerma Que no salga de una riña con mordicales y raquiñas Que vive en la carretera con sarampión y papera Una mujer como esa se encuentra en una cuneta ¡Qué capacidad! ¡Me oye! ¡Qué lindo! ¡Comita, ché! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tú! Se quedó Miguel Solito en el hotel No te montes a llorar porque te van a engañar No te montes a llorar porque te tiran al mar Hermano mío Ten un poco de paciencia No vendrás lo que tú tienes para ir a aventurar Esos que hoy te están pintando pajaritos en el aire No soy más que criminal de ese peligroso mar Y coge tus besitos, ponte un negocito en tu bar Y estaré en tu patria Con tus familiares Y no en la cama Sin saber si vas a llegar Oye este consejo hermano mío Las cosas están tan malas Como en nuestro país No te montes a llorar porque te van a engañar No te montes a llorar porque te tiran al mar En el mundo hay vividores que no quieren trabajar Y están conquistando gente para viajar por el mar Te hacen miles de promesas pero te piden primero Que le busques como sea una suma de dinero No te montes a llorar porque te van a engañar No te montes a llorar porque te tiran al mar Puerto Rico queda cerca pero montado en avión Y si consigues la visa no hay problema en migración Pero no te vayas lloras, no te llenes de ilusiones Que en el canal de la mora te comen los tiburones No te montes a llorar porque te van a engañar No te montes a llorar porque te tiran al mar Te montan en una yola para cambiar tu destino Y después sin darte cuenta vas muriendo en el camino Y después sin darte cuenta vas muriendo en el camino No te montes a llorar porque te van a engañar No te montes a llorar porque te tiran al mar En el mundo hay vividores que no quieren trabajar Están conquistando gente para viajar por el mar Que hacen miles de promesas pero te piden primero Que le busques como sea una suma de dinero No te montes a llorar porque te van a engañar No te montes a llorar porque te tiran al mar Puerto Rico queda cerca pero montado en avión Y si consigues la visa no hay problema en migración Pero no te vayas a llorar no te llenes de ilusiones Que en el canal de la mona te comen los tiburones No te montes a llorar porque te van a engañar No te montes a llorar porque te tiran al mar No te montes a llorar no le hagas caso al durante Que la apure de un mar trabo da yolita que la aguante No te montes a llorar porque te van a engañar No te montes a llorar porque te tiran al mar Te montan en una yola para cambiar tu destino Y después sin darte cuenta vas muriendo en el camino Y después sin darte cuenta vas muriendo en el camino No te montes a llorar porque te van a engañar No te montes a llorar porque te tiran al mar Tengo un jardín de rosas, son todas para mi Yo las cultive porque un día te quiero ver aquí Y te entregaré en mis flores todo mi amor por ti Te veré caer en mis brazos loca de amor por mí Tú caer, tú caer, tú caer, tú caer Tú caer, tú caer, tú caer, yo te veré caer Como se cayó un bandido en la sombra de maduría Y mientras más el ponte solo me voy a caer Te veré caer, te veré caer, te veré caer No sé cómo te atreves a decirme a mí que no tiembla cuando te hablo así No sé cómo te atreves a decirme a mí que no tiembla cuando yo te hablo así Si las mujeres cuando la enamoro son drogas, ríen y hacen un lloro Yo me río y no es un lío, esto no es un lío ¿Y qué dirían las que se enteran? Que a mi manera el corazón yo les vacío Aquí te va, va, que lo sepas Te traigo rosas, también violetas, ramilletes de mi oso Que también pompones, que todo mi caribe lo que compone No es que yo sea romántico ni tampoco un pleboy Pero todas las muchachas siempre van donde yo voy Y me detengo en cualquier lado, se acercan con un helado Quieren conquistarme con un hechizo, así que parto a ti, te pido permiso Mira yo soy bien sencillo, pero déjame decirte que tengo dinero en el bolsillo Bolsillo, tengo Mercedes y mejor que deducido He superado la riqueza de los chujillos Lo que pasa es que yo soy hombre sencillo Sencillo, sencillo, elegante, rico y sencillo Tan sencillo como un jardinero que vive de flores en flores Recociendo las más bonitas para el amor de mis amores Soy un rico jardinero que vive regando flores Yo como una más bonita para el amor de mis amores Soy un rico jardinero que vive regando flores Yo como una más bonita para el amor de mis amores I fall down, I pass the test Everybody knows that I'm through the best Bess on the ease, bess on the wear Bess on the soul, bess on the way Yo rock, yo back, yo para ti No casco, a beat and gotcha Let's go man, sacate, you gotta do it, do it, do it No casco, a beat and gotcha Do it, do it, do it, do it, come on Don't let it joy your friends I'm gonna obey, obey, travel down the street Them people in the park, people in the park People in the side, people in the stream with a heart attack Yo rock, yo sacate, you gotta eat that blow хлring everyday Tendré que aferrarme a la idea de que ella no está Qué cama tan vacía Qué hora es, las tres de la mañana Si por lo menos pudiera oír su voz Todo esto me parece tan absurdo, no puedo dormir Y ella quizás, en el más profundo de los sueños Debo comprobarla Está dormida ¿Con quién soñará conmigo? Es inútil, debo salir de esta habitación Nuestro balcón Luna Luna Dime tú si ella me quiere Como yo la quiero a ella como tal Solo se quiere una sola vez Mi canción que es como un grito que le pido yo al cielo Este sueño es algo que el pobre no puede alcanzar Pero siempre se tiene esperanza cuando se quiere Este amor Este amor Puro como ese mía que nunca se muere Luna Dime tú si ella me quiere Como yo la quiere Como yo la quiero a ella como tal Solo se quiere una sola vez ¡Ay! No soporto este pesar El dolor me va a matar ¡Ay! 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 Te volviste loco abultido De seguido no te veo te diré pa' dónde vas Olvida eso ¡No! 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 Escoberante no permite que la gente de guía Piensa que la muerte es lo único que espera ¡Ay! ¡Espera! ¡Ay! Toma tu tiempo y espera y yo solo pa' ti ¡Ay! ¡Ay! Welfredo! ¡Ay! Vicapacita Haz una cita a tu chiquita Es la cosita mas bonita y necesita un tiempo mas ¿Quiere algo mas? ¡Ay si! Y mirándole a los ojos närgo lado que ella es tuya nada mas ¡aja! Ella es para ti nada más Solo para ti nada más ¡Ay! Cuando estés con él Tendrás que inventar Una frase de amor Que le haga creer Que es todo y verdad en tu corazón Cuando estés con él Procura pensar ¿Qué vas a decir? Porque puede ser que al irle A nombrarme nombres a mí Procura serle fiel en todo No te acuerdes ya de nuestro ayer Hazle feliz de cualquier modo Porque ahora te debes a él Yo me resigno a perderlo todo Aunque de dolor Me arranque la piel Cuando estés con él Habrás de fingir Para no declarar Que fui alguna vez Tu mundo feliz Tu amor de verdad Cuando estés con él Consigue olvidar El mundo que yo Contigo formé Que fue en realidad Prisión de los dos Procura serle fiel en todo No te acuerdes ya de nuestro ayer Hazlo feliz de cualquier modo Porque ahora te acuerdes ya de nuestro ayer Porque ahora te debes a él Yo me resigno a perderlo todo Aunque de dolor Me arranque la piel Cuando estés con él Habrás de fingir Habrás de fingir Para no declarar Que fui alguna vez Tu mundo feliz Tu amor de verdad Cuando estés con él Consigue olvidar El mundo que yo Contigo formé Que fue en realidad Prisión de los dos Procura serle fiel en todo No te acuerdes ya de nuestro ayer Hazle feliz de cualquier modo Porque ahora te debes a él Yo me resigno a perderlo todo Aunque de dolor Me arranque la piel Yo me resigno a perderlo todo Yo me resigno a perderlo toda Que siempre me divertí a él Yo me resigno a perderlo todo Yo me resigno a perderlo todo Yo me Había una vez un funcionario, había una vez un funcionario El presidente lo nombró de secretario, y al presidente lo nombró de secretario De secretario en una empresa del estado, de secretario en una empresa del estado Ya su tarea hábilmente ha comenzado, ya su tarea hábilmente ha comenzado Llegaban 4, 5, 6, 7 problemas, llegaban 4, 5, 6, 7 problemas Y el secretario resolviendo esos problemas, y el secretario resolviendo esos problemas Pero de pronto pensó en el poco tiempo que le quedaba como secretario Y su propio problema nadie lo sabía, tenía más líos de Antonio Río Y comenzó, cogí aquí, cogí allá, cogí allá, cogí aquí, cogí allá Y comenzó, cogí aquí, cogí allá, cogí allá, cogí allá, cogí aquí, cogí allá Porque pensó que era una pensión que le dejó su papá, que le dejó su papá Un milloncito pa' sus hijitos y dos millones pa' su mujer Un negocito pa'l sobrinito, cuatro Mercedes pa' sus placeres Seis camionetas pa' sus finquitas y en cada barrio 80 casitas Y el funcionario ya es un accionista Tiene tienda por el conde, tiene su propia avioneta Tiene un yate en Barahona, Boca Chica y La Caleta El funcionario ya es un millonario, el funcionario ya es un millonario En una industria aquí en Herrera y un hotel ahí en Haití Y también viene ganado en el Seibo y Macorís El funcionario ya es un millonario, el funcionario ya es un millonario En la Vega un Aymacén, tiene un cine, un lajamón Y también tiene canal de radio y televisión El funcionario ya es un millonario, el funcionario ya es un millonario Tiene una casa de cambio y de seis bancos es accionista Tiene doce compraventas y además es prestamista El funcionario ya es un millonario, el funcionario ya es un millonario Tiene carro deportivo si en un caso tan sencillo hasta toca la sirena pa' comprarse un cigarrillo El funcionario ya es un millonario, el funcionario ya es un millonario Tiene grandes restaurantes, tiene tiendas de repuesto Y con todo lo que tiene nunca paga los impuestos Es la realidad, ese hombre es un millonario Esa es la situación, esa es la situación De ese honesto funcionario que comenzó Hoy aquí, hoy allá, hoy ayer, hoy aquí, hoy aquí, hoy allá Peleando a los conocidos, peleándola en amores Peleando con ella me casé y así peleando vivimos Y así peleando seguimos cada vez que tropezamos Y así nos acostumbramos y no más bien nos entendemos Que el día que no peleamos ante ese día llegamos Me parece que estoy preso cuando no pelea conmigo Sinceramente despido que ya me hace falta eso Si ella no empieza yo empiezo hasta que nos he enredado Peleando nos acostamos y peleando amanecemos Y el día que no peleamos ante ese día llegamos Y en medio de ese tormento quién se puede imaginar Que no podemos estar separados ni un momento Cualquiera sin fundamento diría que nos odiamos Mas yo creo que peleamos de tanto que nos queremos Que el día que no peleamos ante ese día llegamos Así como hemos mezclado el coraje y el amor Yo creo que es lo mejor de todo lo que he probado Porque nunca hemos fallado en el tiempo que llevamos Y así la dicha encontramos en la forma que lo hacemos Que el día que no peleamos ante ese día llegamos A mi mujer peleando quiero vivir A mi mujer le gusta el pleito Pero más me gusta a mí Un gitano le llora a canta A mi mujer me lucia fatal Le dijo a nuestro destino Será por siempre pelear A mi mujer le gusta el pleito Pero más me gusta a mí El gusto de nuestro pleito Pido que nuestro amor Se llamará busca pleito Y será un gran volteador En el pelear Peleando quiero vivir A mi mujer le gusta el pleito Pero más me gusta a mí Hasta el agua que se tome Será produjo de un pleito De un rayo con una nube Que ese pajaro que el cielo abierto En el pelear Peleando quiero vivir A mi mujer le gusta el pleito Pero más me gusta a mí Cuando no encuentre con quien pelear Busca pleito Se siente mal Para yo de lo contento Con él me voy a pagar Déjeme pelear Peleando quiero vivir A mi mujer le gusta el pleito Pero más me gusta a mí ¡Gracias! 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 ¡Qué hiciste! ¿Qué hiciste? Abusadora, 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 abusadora La mujer que quise me dejó y se fue La mujer que quise me dejó y se fue Y ahora ella quisiera volver Y ahora ella quisiera volver ¿Qué hiciste? Abusadora, abusadora, abusadora Abusadora, abusadora, abusadora Cuando te fuiste, no te dio pena Cuando te fuiste, no te dio pena Y ahora sufres esa condena Y ahora sufres esa condena ¿Qué hiciste? Abusadora, abusadora, abusadora Abusadora, abusadora, abusadora Abusadora, abusadora, abusadora Abusadora, abusadora, abusadora Ahora sí, te mata la pena Ahora sí, te mata la pena Mientras yo gozo, una mujer buena Mientras yo gozo, una mujer buena ¿Qué hiciste? Busadora, abusadora, abusadora Busadora, abusadora, abusadora Abusadora, abusadora Cuando me dejaste, tú no me querías Cuando me dejaste, tú no me querías Vivía sufriendo, de noche y de día Yo vivía sufriendo, de noche y de día Casey, abusadora Casey, abusadora Casey, abusadora Ahora quieres que vuelva contigo Pero es que yo no quiero ser tu amigo Casey, abusadora Casey, abusadora Casey, abusadora Casey, abusadora 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 Soy un hombre divertido Y cuando llego a una fiesta Soy un hombre divertido Yo me pongo a parrandear Soy un hombre divertido Soy un hombre de verdad Soy un hombre divertido Y cuando llego a una fiesta Soy un hombre divertido Yo me pongo a parrandear Soy un hombre divertido Yo no sé lo que es tristeza Soy un hombre divertido Yo no sé lo que es llorar Soy un hombre divertido Y cuando llego a una fiesta Soy un hombre divertido Yo me pongo a parraquear Soy un hombre divertido Me gustan las diversiones Soy un hombre divertido Yo no sé lo que es sufrir Soy un hombre divertido Por eso nunca me canto Soy un hombre divertido De cantar y de reír De cantar y bailar De cantar y bailar De bailar y reír De bailar y reír De volarme en la fiesta Buscarme una reba y reírme de ti De cantar y bailar De cantar y bailar De bailar y reír De bailar y reír De volarme en la fiesta Buscarme una jeva y reírme de ti Conmigo no te metas Porque a mí se me respeta Conmigo no te metas Porque a mí se me respeta Señores, vamos a comenzar ahora un jueguito En el que necesitamos la participación de la banda Y la participación de ustedes también directamente Como diría Tony Echavarría Campumbo Todo lo que yo diga, ustedes lo repiten Arriba la mano, abajo la mano Véngase un poquito, un poquito más Desen un besito, una palmadita Seguimos, seguimos, paramos, seguimos Seguimos, seguimos, paramos, paramos Adiós ¡Viva! ¡Viva mi quiseña! Viva Puerto Rico Viva Puerto Rico Que viva Colombia Viva Venezuela Viva Panamá Viva Panamá Y que viva Honduras Agachate y agachate Agachate y agachate Agachate y agachate Agachate y agachate Agachate Venígate, venígate Sacudes, sacudes, sacudes Sacudes, sacudes Sacudes, sacudes Seguimos, paramos Seguimos, paramos No, seguimos, sí, paramos, no, seguimos, sí, paramos, no, seguimos, sí, paramos Kevin Banquitella, viva, Kevin Banquitella, viva, viva Puerto Rico, viva, viva Puerto Rico, viva Kevin Banco Colombia, viva, Kevin Banco Colombia, viva, viva Panamá, viva, viva Panamá Que todo hasta mañana, mi hermano ¡Gabumbo! 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 ¡Viva, viva, viva Uribe, viva, viva, viva Hay un baile muy moderno que le gusta a todo el mundo Lo bailan en discotecas y las chicas lo vacilan Y las muchachas lo invitan Y los muchachos bailan El baile del perrito, el baile del perrito, el baile del perrito, todos quieren bailar El baile del perrito, el baile del perrito, el baile del perrito, si que te va a gustar Y es que yo tengo un perrito que hace cosas muy bonitas cuando se siente contento Y el baile del perrito, el baile del perrito, el baile del perrito, todos quieren bailar El baile del perrito, el baile del perrito, el baile del perrito, si que te va a gustar el baile del perro El baile del perrito, el baile del perrito, el baile del perrito, todos quieren bailar El baile del perrito, el baile del perrito, el baile del perrito, si que te va a gustar En mi casa no se baile del perrito, no se dañan Papi no se así, no se pongas guapo Que se baile le gustan todos los muchachos Que no me den consejos que yo no quiero ver Bailan con esa niña como una mujer Papi no se así, no se pongas guapo Que ese ritmo le gusta todo y se baila así El baile del perrito Papi no se así, no se pongas guapo Que ese ritmo le gusta todo y se baila así El baile del perro Que lo baile del lado Que lo baile bajado Que lo baile empujado Que lo baile como pide el mambo Que todo se está alborotando Lo baila la vieja Y lo baila aquella señorita Y no es por figurar la liga Es porque está emocionadita El baile del perro Que lo baile del lado Que lo baile bajado Que lo baile empujado Que lo baile como pide el mambo Que todo se está alborotando El baile del perro Papi no sea así, no te pongas guapo Que se baile le gusta a todos los muchachos Que no me den consejos que yo no quiero ver Baila en vuestra niña como una mujer Papi no sea así, no te pongas guapo Que se rinco le gusta a todos y se baila así Que el baile del perro, que lo baile de lao Que lo baile bajao, que lo baile empujao Que lo baile como pide el majo Que todo se está alborotando Lo baila la vieja y lo baila aquella señorita Y no es por figurar la linda Es porque está emocionadita el baile del perro Que lo baile de lao, que lo baile bajao Que lo baile cuao, que lo baile como pide el majo Que todo se está alborotando Que todo se está alborotando el baile del perro ¡Boo! 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 Brillaban ya las estrellas Hacía mucho calor El ruido en la vellonera y la noche se refugio Con una copa en la noche se refugio Con una copa en la mano de la taberna yo salí Con una hembra a mi lado todo se puede predecir Sin decir una palabra con su valida me llevo Noté que estaba nerviosa cuando dijo pase señor Una puerta de tartalada, una lampada de gasoil Una cama desvenciada, existencia de dolor Ella en su valida me encontró su vida todo su dolor Ella llegó por engaño, tiene trece años maquilla y la ayudó Se me cayó la copa en la mano, se me quitó la sucia borrachera De día no lo hagamos ni la vestida entera Volví a la maldita vellonera Busqué a quien le hizo que viniera A vender sus encantos para darle una pela Ella salió de su pueblo a buscar dinero para vivir mejor Ella se encontró atrapada, fue localizada al mejor postor Se me cayó la copa en la mano, se me quitó la sucia borrachera De día no lo hagamos ni la vestida entera Volví a la maldita vellonera Busqué a quien le hizo que viniera A vender sus encantos para darle una pela Ella en su valida me encontró su vida todo su dolor Ella llegó por engaño, tiene trece años maquilla y la ayudó Tan bella Música 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 Para pasar en su tierra dos semanas con su gente Vino desde Nueva York, Dominica docente El tipo tenía en el toque varios años trabajando Y deposita en el banco todo lo que va ganando Como posee buen dinero y nunca se divertía Vino a estar Santo Domingo para gozar de lo lindo Para comenzar sus fiestas en camino muy gozoso Aún es como una fiesta donde tocábamos nosotros La pista estaba llena y no podía bailar Y el calor no lo podía aguantar Toda dificultad no tuvo en cuenta Bailaba como un loco dando vueltas Oye ese tanto frío Él creía que era igual Y ya no se recordaba de su clima tropical Ya tenía toda su ropa empapada de sudor Y mientras daba su vuelta más lo atacaba el calor Que ya se iba a desmayar Para botar el golpe así se puso a cantar Que llueva, que llueva, que llueva, que llueva, que llueva, señor Que llueva, que llueva, que llueva, que llueva, que llueva, señor Por favor, que no me canto el pantalón Que yo me quiero refrescar Yo me voy a ahogar Por favor, que no me canto el pantalón Yo me quiero refrescar Yo me voy a ahogar Por favor, quédeme el calco para el calor, que yo me quiero refrescar y no me voy a ahogar Por favor, quédeme el calco para el calor, que yo me quiero refrescar y no me voy a ahogar Por favor, quédeme el calco para el calor, que yo me quiero refrescar y no me voy a ahogar Por favor, quédeme el calco para el calor, que yo me quiero refrescar y no me voy a ahogar Por favor, quédeme el calco para el calor, que yo me quiero refrescar y no me voy a ahogar Oh, what beautiful place in Santo Domingo, what beautiful place, it's a very pretty place, but I have to feel my love with you Habla en español, en español, en español Bueno, República Dominicana, Santo Domingo, es un muy bonito sitio, pero necesitamos aire, es mucho calor, esta gente toca muy rápido Me ahogo, me ahogo, me ahogo Por favor, quédeme el calco para el calor, que yo me quiero refrescar y no me voy a ahogar Por favor, quédeme el calco para el calor, que yo me quiero refrescar y no me voy a ahogar Por favor, quédeme el calco para el calor, que yo me quiero refrescar y no me voy a ahogar Por favor, quédeme el calco para el calor, que yo me quiero refrescar y no me voy a ahogar Por favor, quédeme el calco para el calor, que yo me quiero refrescar y no me voy a ahogar Tal como me está pasando Digo la verdad es duda, me enamoré de una viuda y el muerto me está velando De noche se pasa dando Con las manos en el seto Donde quiera que me meto Yo siento detrás de mí una voz que dice así lo ajeno Se deja quieto, lo ajeno, se deja quieto Lo ajeno, se deja quieto, se deja Se deja quieto, lo ajeno Se deja quieto, se deja Se deja quieto Lo ajeno, lo ajeno, se deja quieto Se deja quieto, se deja quieto Se deja quieto, se deja quieto Más un frío no va a sentir Eso es pa' que sepa que lo ajeno se deja quieto Con tanta majadería Escucha Alejandro Sánchez No me da chance de nada Me vela de madrugada Y a todas horas del día El domingo yo creía Que alguien lo tenía sujeto Y me vi en un gran aprieto Cuando más tranquilo estaba Oye una voz que gritaba Peter lo ajeno, se deja quieto, lo ajeno, se deja quieto Lo ajeno, se deja quieto, se deja Se deja quieto, lo ajeno, se deja quieto Se deja quieto, se deja Se deja quieto Donde me acuesto se acuesta Que lo diga José Tejera Y da cuanto paso doy Y donde quiera que estoy Eso muerto me molesta Muchas veces se recuesta Se lavo sobre el concreto Y ha jurado por completo Abotarme de esa casa Y noche y día se pasa Lo ajeno, se deja quieto, lo ajeno, se deja quieto Se deja quieto, lo ajeno, se deja quieto, lo ajeno, se deja quieto ¿Va a sentir o no va a sentir o no va a sentir? Es para que sepa que lo ajeno se deja quieto Me vacía, me va a sentir o no va a sentir o no xo Música Su plaza es el vericumán nulí Música Su plaza es el vericumán nulí Sapsapsa Su plaza es el vericumán nulí Sapsapsa Mi medicina Eres tú Siempre te amé Pero callé Nunca pude demostrarte nada No sé por qué No viste tú Algo raro en mi mirada Su plaza es el vericumán nulí Sapsapsa Su plaza es el vericumán nulí Sapsapsa Sapsapsa No resistí Te hablé de amor Y te juro que casi temblaba No sé decir Lo que sentí Al decirme Que eso no era nada Su plaza es el vericumán nulí Mi medicina Su plaza es el vericumán nulí One way Su acido Mi cosa Mi cosa Mi cosa Mi cosa Mi cosa Mi cosa Gosa 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 Su clase es el medicamento Ey, huelvido ¿Cuál es tu medicina? Ey, huelvido ¿Qué pasó? Dime, dime Su clase es el medicamento Que grande fue Cuando crece Esos labios ya enamorados ¿Qué puedo yo pedirle adiós Si tengo tu corazón sano? Su clase es el medicamento Su clase es el medicamento Hoy loco estoy Porque lo mejor era lo que yo necesitaba Toda mi luz La irá Ya yo no necesito nada Su clase es el medicamento Su clase es el medicamento Manuní Su clase es el medicamento Manuní One more time, baby Ok Y contigo Me vas, me vas Con la mano te voy a gustar Su clase tan médica manunil Su clase tan médica manunil Amor, que tus manos están poniendo todo ¡Sálvame! Música Basta con los desprecios que tú le hiciste Para morirte ahora de tus cimientos Solo podrás salvarme con tu cariño Me vuelvan a besar tus labios tiernos ¡Sálvame de la muerte que te aproxima! ¡Sálvame con tu amor de este proyecto! No quiero ser la víctima de tus desprecios Ya que por largo tiempo yo fui tu dueño Amor, sálvame ahora No permitas que fueras de sufrimiento ¡Sálvame! 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 Para morirte ahora de tus cimientos Solo podrás salvarme con tu cariño ¡Sálvame! Me vuelvan a besar tus labios tiernos ¡Sálvame! Sálvame de la muerte que te aproxima ¡Sálvame de la muerte que te aproxima! ¡Sálvame de la muerte que te aproxima! ¡Sálvame con tu amor de este proyecto! ¡Sálvame con tu amor de este proyecto! ¡Sálvame con tu amor de este proyecto! Amor, sálvame ahora No permitas que fueras de sufrimiento Amor, sálvame ahora Sálvame de la muerte que se aproxima Sálvame pronto amor desde el momento No quiero ser la víctima de tus estrellas Ya que por largo tiempo yo fui tu dueño Amor, salve de ahora No permitas que duera de tu cimiento Amor 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 Todos los días de mi vida, hasta que la muerte no se vaya. ¡Qué barbaridad! Lo que tú me has hecho, entregarte a otro en mi propio lecho. Y precisamente, cuando más te amaba, me das por la espalda esa puñalada. Con mi propia toalla, secaste el sudor, que deja el cansancio de hacer el amor. ¡Qué barbaridad! ¡Qué tremenda herida! Después de haber sido tan grande en tu vida. ¿Qué solo pasa al que lleva amigo a su casa? ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver el video! 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 El amor que es lo más grande Mi gracia viva te estoy queriendo comprensir Un testamento yo estoy haciendo y te hago un favor Cuando yo muera estarán paradas siempre por mí Para que sepas que yo sí soy de buen corazón Todo lo que yo trabaje Todo es para ti Tú eres quien tienes derecho Todo es para ti Lo que guardo aquí en mi pecho Todo es para ti El amor que es lo más grande Yo a ti te juro por mi mamá que te quiero mucho Y se equivoca el que está pensando que no es así Yo ya no puedo olvidarte ni por un minuto Y lo que pasa es que ya no puedo vivir sin ti Todo lo que yo trabaje Todo es para ti Tú eres quien tienes derecho Todo es para ti Lo que guardo aquí en mi pecho Todo es para ti El amor que es lo más grande Es para ti Y no puedo volver sin ti ¡Chau! Y no puedo volver sin ti Yo ya no puedo volver sin ti Yo ya no puedo volver sin ti Todo lo que yo trabaje, todo es para ti Tú eres quien tienes derecho, todo es para ti Lo que guardo aquí en mi pecho, todo es para ti El amor que es lo más grande Las olivas te estoy queriendo comprensir Un testamento yo estoy haciendo y te hago un favor Cuando yo muera estarán paradas siempre por mí Para que sepas que yo sí soy de buen corazón No pienses tanto, vive contenta, vive feliz Y pon cuidado en esta parodia que dice así Todo es para ti Todo lo que yo trabaje Todo es para ti Todo es para ti Todo lo que yo trabaje, todo es para ti Tú eres quien tienes derecho, todo es para ti Lo que guardo aquí en mi pecho, todo es para ti El amor que es lo más grande, todo es para ti La pintita de Altamira, todo es para ti ¿Dónde está la vieja Elvira? Todo es para ti Pa' para que vayas para que vayas para que vayas a pasear Todo es para ti Morenita consentida Todo es para ti Todo lo que yo trabaje Todo es para ti Todo es para ti Bueno, sárvese quien pueda porque esto no lo aguanta nadie Todo está sufriendo, cuando parará El pueblo sufriendo y no aparece nada Todo está sufriendo, cuando parará El pueblo sufriendo y no aparece nada Y esto no lo aguanta nadie 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 En estos días pasados A mi mujer dije yo Mami ya dimos el palo Nuestro asunto se arregló Ya vamos a trabajar Tenemos ropa y comida No tenemos que pensar En el costo de la vida Todo está sufriendo, cuando parará El pueblo sufriendo y no aparece nada Todo está sufriendo, cuando parará El pueblo sufriendo y no aparece nada Y esto no lo aguanta nadie 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 Y así alegres y cantando Nos sentamos a esperar Pero el tiempo va pasando Todo está sufriendo y la cosa sigue igual Y la cosa sigue igual Y ando pa' arriba y pa' abajo Doblando es y no hay hacer nada Ando buscando un trabajo Aunque tenga fronteras Todo está sufriendo y no aparece nada Todo está sufriendo, cuando parará Y el pueblo sufriendo y no aparece nada Y esto no lo aguanta nadie 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 La bichuela está ausenta El bacalao pesó y medio El arroz casi a cuarenta Esto está que mete miedo Carne de vaca dos pesos La de puerco ni se ve No hay mantequilla ni queso Y un lujo tomar café Todo está sufriendo, cuando parará Y el pueblo sufriendo y no aparecerá Todo está sufriendo, cuando parará Y el pueblo sufriendo y no aparecerá Y esto no lo aguanta nadie 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 El pescado a uno cincuenta Pollo gringo a uno treinta Y una librita de arengue Me cuesta uno sesenta El aceite de maní Casi ha hecho peso el galón Y aunque se producía aquí Se entró todo con la inflación Todo está subiendo, cuando parará Y el pueblo sufriendo y no aparecerá Todo está subiendo, cuando parará Y el pueblo sufriendo y no aparecerá Y esto no lo aguanta nadie Y esto no lo aguanta nadie Y esto no lo aguanta nadie Oiga, señor, usted chupa de cada un público. ¿Qué usted cree de la situación de la vida? No, 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 mi hermano, mire, esto no lo aguanta nadie. Yo tengo el día entero viajando y yo que he hecho 10 pesos. Y ya te he 20 de gasolina, esto no lo aguanta nadie. Y 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 esto no lo aguanta nadie. Oiga, doña, mire, usted, Dometica, ¿qué usted y cómo usted se hace para sobrevivir esta vida tan apretada que está? Bueno, esta cosa está en duda, mire. Por ejemplo, mi marido sale y me deja un mecherito para la comida que no da panas. Y esto está duro, duro, duro. Y esto no lo aguanta nadie. 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 Y usted, señora, que vive aquí en Naco, ¿qué usted opina de la situación? ¿Qué usted opina? Bueno, la cosa es verdad que está bastante difícil. Imagínate, nosotros que podíamos. Ahora mismo no podemos hacer absolutamente nada porque ahora esta es la cosa que no lo aguanta nadie. Y esto 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 no lo aguanta nadie. No lo aguanta nadie Cuenta la leyenda que en un árbol se encontraba encaramado el inquieto guaraní Que sobresaltado por los gritos de su madre perdió apoyo y cayendo se murió Pero canta y picotea su alabanza que en un árbol preferido en Chowee se convirtió Chowee, 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 qué lindo va, qué lindo va perdiéndose en el cielo a su turquí Chowee, 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 qué lindo va, qué lindo va perdiéndose en el cielo a su turquí Chowee, Chowee, ese pájaro vivía feliz Chowee, Chowee, que toda, que toda la noche cantaba pa' mí Chowee, Chowee, en el cielo se va perdiendo Chowee, Chowee, cuando tú me vas a enseñar Chowee, Chowee, a cantar, a soñar Chowee, Chowee, la, 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 la Chowee, Chowee, ese pájaro vivía feliz Chowee, Chowee, que toda, que toda, que toda la noche cantaba pa' mí Chowee, Chowee, en el cielo se va perdiendo Chowee, Chowee, cuando tú me vas a enseñar Chowee, Chowee, a cantar, a soñar Chowee, Chowee, la, 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 la Chowee, Chowee, en el monte que murió Chowee, Chowee, el Chowee cantaba un día Yo te pido a ti, mi Dios cuida de la madre mía Chowee, Chowee, en el monte que murió Chowee, 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 el Chowee cantaba un día Yo te pido a ti, mi Dios cuida de la madre mía Chowee, Chowee, en el cielo era un cantor Chowee, Chowee, y al morir su corazón Se inspiraba en una flor para donar su canción Yo estoy cantando, dime mamá, si a ti te está gustando Yo te aseguro que lo haces perfectamente Yo estoy cantando, dime mamá, si a ti te está gustando Yo lo haces bien, tú eres inteligente Yo te aseguro que lo haces perfectamente Yo estoy cantando, dime mamá, si a ti te está gustando Yo lo haces bien, tú eres inteligente Yo te aseguro que lo haces perfectamente Yo estoy cantando, dime mamá, si a ti te está gustando Yo lo haces bien, tú eres inteligente Yo te aseguro que lo haces perfectamente Yo te aseguro que lo haces perfectamente Yo te aseguro que lo haces perfectamente Poderoso caballero es el buen dinero Un funcionario de la nación fue señalado por corrupción Un hombre serio, intelectual, ahora resulta controversial Ay, es que la ambición lo tenía cegado Camarón mientras más tenía, más quería y querías Y tenía el hombre en el mundo entero Siete mil mujeres, todas por dinero Y la gente se le acercaba pa' quitarle plata Porque el tipo tenía dinero ¡DINERO! Fíjate, brothers, por dinero andan a diario Sí, sí, sí Muchos casos comprobados los encuentras en la tele ¿Qué poder tiene el dinero? ¿Qué poder tiene el dinero? Pero, ¿qué poder tiene el dinero? Sí En los barrios, en ciudades, muchos han asesinado a su familia Por una malditerencia TINERO Si a la tumba no te lo llevas ¿Quién a tu caja no va a meter? Ah, como quiera lo dejas Sí Pero, aún así Con la plata baila el mono La sensación del momento El paso del modo Macho Y ahora El paso de la mona sensual ¡Ay! Un paso bien simpático El paso del mono ¡DUDOSO! ¡Dale plata que siga! ¡DINERO! Va a gastar A gozar A comprar Hasta el más leal ¡DINERO! Y ahora hubo gente ¡DINERO! Que dieron sus hembras ¡DINERO! Para que el McNabb ¡DINERO! Los pusiera en buena ¡Jejea! Y es que Por la plata baila el mono ¿Y cómo se baila el mono así? ¡DINERO! 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 La sensación del momento El paso del mono ¡MACHO! Y ahora El paso de la mona sensual Un paso bien simpático El paso del mono ¡DUDOSO! ¡DUDOSO! ¡DALE PLATE QUE SIGA! ¡OK! Con la plata baila el mono Que vengan con los pañales Todo el mundo dice Con la plata baila el mono Con la banana en la mano La banana Con la plata baila el mono Y con la mano arriba Con la mano arriba Todo el mundo Con la plata baila el mono ¿Y cómo se baila el mono así? Un chivaeño en Nueva York Discutía con emoción Con un trompetista gringo La razón de su desvelo Por su tierra, su región El gringo nunca entendía Como aquel dominicano Quería dejar a Manhattan Para regresar a su tierra A San José de las Malas ¡Mi pueblo! Defendí a Nueva York Aquel gringo colorado Y oiga aquel dominicano Defendiendo su ciba Yo vivo en Santo Domingo Pero déme la razón Yo vivo en Santo Domingo Pero déme la razón No comparé tu país Ni siquiera con Abrams No comparé tu país Ni siquiera con Abrams Jamás Amas tu país Será como Abrams Amas Amas tu país Será como Abrams No me pongas ningún bronc De punto de comparación No me pongas ningún bronc De punto de comparación De lo cambio pues que sabe Que se fabrica emoción De lo cambio pues que sabe Que se fabrica emoción Lo cambio Mata pa' en casa Lo cambio Ya hay emoción Lo cambio Mata pa' en casa Y lo cambio Ya hay emoción Mata Mírese mi buen señor Usted debe comprender Mírese mi buen señor Usted debe comprender Que en tu pueblo no ha soñado Tener un Empire State Que en tu pueblo no ha soñado Tener un Empire State No, no Nunca lo ha soñado Tener El Empire State No, no Nunca lo ha soñado Tener El Empire State No, no No, no Nunca lo ha soñado Tener El Empire State Que me importa bien El Empire State No vaya a creer que demasiado Que me importa bien El Empire State No vaya a creer que demasiado Te voy a dejar bien Y me en un momento Que haya letrada Desalteado Te voy a dejar bien En el primer momento que haya la entrada de Santiago, allá. En el primer momento que haya allá en Santiago. Si va la quinta avenida, si va el rock a Kont la Centra. Si te montan el subway, me hará acotar a la gente Aquí, Osama la gente Right here Osama la gente Aquí, Osama la gente Me siento aquí Happy Yo me siento bien Happy Comiendo el barrio Happy Previendo un trago Happy Visto con mi novia Happy Pensando a Sejeda Happy They're in old New York Happy I'm feeling really good Happy You're on the street Happy You're my favorite girl Happy I'm in Cuba Park Happy I'm in Cuba Park Happy Happy Que Nueva York se goza mucho Más hombre ni uno ni usted Que Nueva York se goza mucho Más hombre ni uno ni usted Es verdad que me ha bailado Con mi compa de Cheche Es verdad que me ha bailado Con mi compa de Cheche Arranca Cheche Arranca Cheche Arranca Cheche Arranca Cheche Todo lo que digo siento Con respeto a New York Porque sé que en mi país Entre todos ustedes es mejor ¿Ok? Ay, cree que hay más fuerte ¿Ok? Ah, ah, usted está loco ¿Ok? Pero vega el americano ¿Ok? Ah, detenido ¿Ok? ¿Se está moviendo loco? No dile ¿Ok? Adiós, pues se está moviendo loco Pero hombre Tu país es el mejor No me creen nada de eso Solo estoy hecho no bromas Va a ganarme unos pesos ¿Ok? 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 Allá se goza Allá sí se goza Balando merengue Convianato a mi chao Comiendo casabe De cede bonao Me volví al contento Para el malecón Se goza Allá villamella Se goza Allá sí se goza Se goza Aquí sí se goza Se goza En Santo Domingo se goza Más que en tu apaita Se goza Se goza Ya conocí en la taberna La vi Me di una copa de vino Me dijo vente a mi mesa Y yo le dije vente conmigo Subimos a un viejo puerto los dos Hasta el alba nos quisimos Me acompañó hasta mi barco Le di como recuerdo mi anillo Volveré Volveré Porque te quiero Hasta tu cuerpo Volveré 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 Serás mi estrella Si tú me esperas Volveré No ha vuelto por la taberna Por mí Pregunta a los marineros Se sienta frente a la puerta Y aquí Suspira por mis recuerdos Si alguno le da una copa Se va Porque le enseñe mi anillo No es una promesa rota Es ya La historia de un compromiso Volveré Volveré Porque te quiero Hasta tu cuerpo Volveré 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 Serás mi estrella Si tú me esperas Volveré 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Te he dado mi cariño, que es lo más caro y mejor que tengo Para que no me olvides, ni siquiera un momento Y sigamos unidos los dos, gracias a los recuerdos Para que no me olvides, ni siquiera un momento Y sigamos unidos los dos, para que no me olvides Olvida, 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 olvida Para que no me olvides, y me recuerdes cuando estés lejos Han sido mis caricias, nuestros abrazos y nuestros besos Para que no me olvides, y estés presente en todos mis sueños Te he dado mi cariño, que es lo más caro y mejor que tengo Para que no me olvides, ni siquiera un momento Y sigamos unidos los dos, gracias a los recuerdos Para que no me olvides, ni siquiera un momento Y sigamos unidos los dos, para que no me olvides Música Para que no me olvides, para que no me olvides Para que no me olvides, ni siquiera un momento Y sigamos unidos los dos, para que no me olvides Y sigamos unidos los dos, para que no me olvides Me vas, adiós Música 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 Te regalo estas dos rosas cariñosas Que te dicen de donde nació mi amor Ellas vienen a explicarte lo que siento Son dos rosas que te traigo hechas canciones Ellas dicen como te estoy adorando Y te piden, no me des ilusión Y te dicen con el alma lo que siento Y te adoro, tú serás mi salvación Si tus sueños fueran como mis sueños Que felicidad lograramos tu y yo No soñé que estabas en el cielo Y nuestro amor te lo hizo solo Dios Para formar que nuestros corazones Un solo corazón que diga la verdad Y diga dulce amor Dulce amor Que las cosas te entreguen Que las cosas para ti Por amor Fueron del corazón Si tus sueños fueran como mis sueños Y como son tus sueños mi espíritu Si son de azúcar o son de miel Tienen a mi par Tienen sus filhos tan delicales Casi reales O son tus sueños etormentados Si en ellos ya no estoy a tu lado Y si Y si Y si Y si Ah, una pesadilla Me brilla Te voy a matar 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 ¿Qué pasó, mi amor? Es una pesadilla Cálmate, que yo estoy aquí contigo Me duele la cabeza Ya, ya, ya Me soñé que tú me ibas a matar Yo soy tu dulce, yo soy tu miedo, soy pesadilla Te voy a besar, te voy a cuidar Si tus sueños fueran como mis sueños Que felicidad lográramos tú y yo Yo soñé que estabas en el cielo Y nuestro amor que lo hizo solo Dios Para formar de nuestros corazones Un solo corazón, que diga la verdad Y diga dulce amor Dulce amor Tus cosas te entregué Te entregué Tus cosas para ti Para vos Fuentes duras Te voy a besar Te voy a besar Te voy a besar, te voy a besar, te voy a animar, te voy a cuidar, te voy a enseñar. Te voy a besar, te voy a animar, te voy a cuidar, te voy a enseñar, te voy a besar, te voy a animar, te voy a enseñar. Que yo me iba pa' la beja, que yo me iba pa' la beja. Que a mí me dieron agua, que a mí me dieron agua, que a mí me dieron agua. PINCAO, PICAO, PICAO AMÁ Que el arroz está pica Yo me iba pa' la mesa Y pa' ese pa' y moro Yo me iba pa' la mesa Y pa' ese pa' y moro Que a mí me dieron agua Que un parrón pica Que a mí me dieron agua Que un parrón pica Que yo me iba pa' la mesa Que yo me iba pa' la mesa Oye que a mí me dieron agua Que a mí me dieron agua Pero que dicen les pude Eso no pese Hay un marrito tan bonito Oye que abarrito el besito Oye que abarrito el besito Oye que a mí me dieron agua Que yo me iba pa' la mesa Y no vivo apormentado Sé que no me va a pasar lo que me pasó por ahora Sé que no me va a pasar lo que me pasó por ahora Que a mí me dieron agua En un arroz pichao Que a mí me dieron agua En un arroz pichao Pichao, pichao, pichao El arroz tan pichao, pichao, pichao El arroz pichao, pichao, pichao Pichao, 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 pichao El arroz pichao, pichao El arroz tan pichao Yo iba a la venga, yo iba a la venga y pase por ahora El arroz tan pichao A la venga me voy, a la venga me voy, a la venga me voy El arroz tan pichao Que yo me iba pa' la beca Que yo me iba pa' la beca Oye que a mí me dieron agua En un arroz pichao Que a mí me dieron agua En un arroz pichao Pero que díseles Que eso no puede ser Pero que díseles Que eso no puede ser Algo barrito tan bonito Oye que barrito no exito Tapado, pichao, pichao El arroz tan pichao Después que yo me casé Pues yo no me daba cuenta que ella era devonado Por bien y me dieron agua en un arroz pillado El arroz está pillado